Bueno Daniel, uno no solamente compra un buen caballo, un buen semen, sino que también busca a una persona que sepa de esos caballos y para qué sirven. Así es que tenemos un invitado muy especial en el día de hoy y sobre todo esta visita que es muy escasa. Daniel, ¿a quién nos van a tener? Mira, sí, aquí nos está acompañando Yanif Kamenem. Yanif Kamenem es una persona que nos está acompañando desde que empezó el criadero con los caballos de silla francesa que es muy recorrido en el mundo entero con caballos. ¿Listo? Entonces vamos a hacerle una pregunta a Yanif. Yanif, ¿por qué tú estás en Ara San Isidro? Es una larga historia. Él está en Ara San Isidro porque conoce y se ha reunido con mi padre 20 años atrás. En este momento Don Aurelio decidió reducir la actividad de los caballos de silla francesa. Porque mi padre inicialmente está decreciendo la actividad del caballo de carreras porque se ha acabado el caballo de carreras en Colombia y empieza a interesarse, a crecer en el negocio de los caballos de deporte. El se traslada, digamos, de una actividad ecuestre como la de carreras que vienen de crecimiento a nivel no solamente en Colombia sino a nivel mundial y viene creciendo pues estas actividades deportivas ecuestres como el salto. Y entonces ahora, ¿por qué estos caballos de silla francés? ¿Por qué? ¿Por qué los caballos de silla francés? Bueno, quizás yo los sé mejor que los otros porque soy francés. Es mejor que los otros porque él es francés. Bueno, pero tiene unas características muy especiales porque ha logrado reunir históricamente algo muy importante para el salto. Correcto. Sí, absolutamente. Porque él se rió un poquito contigo de lo que te dijo, pero realmente el salto francés es una raza que tiene muy buena genealogía y porque la estamos comparando con el caballo alemán y el caballo holandés. Y realmente él cree que la raza de silla francesa, el salto francés, es una raza de top quality, de super calidad. Muy bien, yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué encuentra él aquí ya? Desde hace años que ha venido este programa, porque esto ha sido un proceso. ¿Qué encuentra ahora en Ara San Isidro? Competitivos los animales que se tienen acá, porque ya han demostrado, como lo sabemos, ya tienen un campeón colombiano y ya se está exportando. Lo que él ve aquí realmente de esa cepa o de esa genesis francesa, lo que él ve aquí, ¿cómo es? El B es tan bueno en la producción de Ara San Isidro, que hoy Ara San Isidro es una antena del cel francés en Colombia. O sea, somos de los primeros criadores de caballos cel francés que están autorizados que sean cel francés por la asociación francesa. Y hoy tenemos una muy buena calificación cel francés, o sea, por eso tenemos top genealogías y top quality, alta calidad, y por eso somos una antena de cel francés en Colombia.